Así que, querida Aldana, te doy la más cordial bienvenida y un poco contanos de lo que se hizo y lo que vamos a conversar ahora. Claro, buenas tardes, muchas gracias, linda. Siempre es un placer compartir con vos y compartir en tu programa. Esta tarde nos parece muy, muy especial porque, bueno, hace apenas unas semanas atrás premiamos a los mejores lugares para trabajar para mujeres e invitamos a las 15 empresas que fueron premiadas a que ellos puedan también reconocer a una mujer destacada de su organización. Una mujer que quieran reconocer por su trayectoria, por el esfuerzo, por el buen trabajo que realizan. Y bueno, acá tenemos tres de ellas. Cada una es representante de su organización. Los tres primeros lugares en la categoría de hasta 250 colaboradores. Así que tenemos esta tarde a estas tres maravillosas mujeres a quienes también queremos agradecerles por estar acá y a la vez felicitarlas por este logro, por haber sido reconocidas porque seguramente se lo merecen. Bien, muchísimas gracias, Aldana. Bueno, voy a comenzar, de hecho, saludando y a la vez presentando y a la vez preguntando también, así ganamos tiempo, ¿verdad? Tatiana Cueto, ella trabaja en 3M Bolivia. De hecho, ha mostrado en su liderazgo tener el logro de manejar dos países de la región, siendo la única mujer gerente de ventas en región andina y tomando el rol de gerente de ventas para Bolivia y Paraguay. Ha logrado generar crecimiento en cada uno de los países a doble dígito y en Paraguay haciendo cambios a nivel estratégico en portafolio y manejo de canal. Eso es destacando la labor que le hace Tatiana. Te saludamos, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, súper contenta, muy agradecida por este espacio para poder compartir con ustedes. Entonces, súper orgullosa de ser mujer y también al mismo tiempo de ser trabajadora y aportar con mi esfuerzo y mi trabajo al desarrollo de la empresa con la cual me desempeño y trabajo. Y bueno, aportar también para el desarrollo de mi país, que es tan importante, pero súper orgullosa de ser mujer. Qué hermoso. Te sentís feliz entonces en este momento, en el lugar donde te encontrás. Claro, claro que sí. 3M para mí ha sido la mejor empresa donde he podido ser mamá, esposa y trabajadora. Desarrollarme en mi carrera profesional. A veces es muy difícil para las mujeres cumplir hasta un triple rol porque somos mamás, somos esposas. Y bueno, también está ese tema de querer seguir desarrollándonos, de seguir creciendo como personas, como seres humanos, ¿no? Y básicamente 3M ha sido la empresa con la cual me ha dado el espacio, la oportunidad para poder lograrlo, ¿no? Me siento súper orgullosa. Mis hijas siempre lo tienen en la mente lo que es 3M porque saben que ha sido la oportunidad para que su mamá pueda desarrollarse, desarrollarse, salir adelante en lo profesional y no detenerse en su carrera. Es lindo. Me imagino la admiración que hay en la familia para Tatiana Cueto. También tenemos a Isabel Pantoja, ella es gerente general de EDB. Es un ejemplo de que las mujeres son grandes líderes. De hecho, cambió la cultura organizacional con una visión focalizada en la gestión y desarrollo del talento humano, como el pilar fundamental de la entidad. De hecho, promovió la equidad e igualdad también de género a nivel salarial, crecimiento profesional, reconocimiento, posibilidad de aportar ideas y contar con un ambiente de colaboración. Desafió el sistema financiero rompiendo paradigmas, inspirando confianza y seguridad, posicionando a la empresa donde ella gerenta como infraestructura imprescindible del sistema financiero. También inspiró a su equipo de trabajo para lograr los objetivos estratégicos de la entidad. Realmente, Isabel, qué desafío, ¿verdad? Te doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Linda. Gracias a todas las hermosas mujeres presentes. Gracias a todos los que están viendo este programa. Es un privilegio y un honor para mí que mi gente me haya elegido para la EDB y para la gerencia que lidero. El principal pilar de la entidad es el talento humano. El talento humano, promover la equidad y la igualdad de género para trabajar en equipo y tener mujeres motivadas, retadas, capacitadas, desarrollando todo su potencial. Yo siempre les digo a todas las mujeres con las que trabajo, cree en ti y todo será posible. Las mujeres tenemos un potencial increíble. No por nada Dios nos ha elegido para que a través de nosotras llegue la humanidad a la tierra. Tenemos un potencial impresionante, una capacidad de trabajo, una capacidad de liderazgo, una gran capacidad de trabajo en equipo. Realmente, si todas las empresas explotaran el potencial que las mujeres tenemos, no solamente en el trabajo, sino en la calidad humana, en la calidad de equipo, de equipo de trabajo con el que nosotros realizamos vínculos con toda la entidad, viviríamos más felices. Y ahí sí quiero aumentar que uno de los pilares también de nuestro talento humano, de la gestión del talento humano de la EDB es promover la felicidad. Creemos de que, yo creo que hemos venido a este mundo a ser felices y mientras más felices somos en el lugar de trabajamos, vamos a generar mayor productividad y vamos a generar mejores resultados. Así que ese es un motivo muy fuerte por el que se trabaja y trabajamos felices en la EDB. Gracias, Línia. Muchas gracias. Bueno, también tenemos a Fabiola Soleto, ella es gerente de finanzas de DHL Express Bolivia. Ella es reconocida por su destacada trayectoria profesional, por todo lo que ella desarrolló, obviamente, el trabajo, la aptitud y todo el esfuerzo y todo lo que ella es como mujer y persona. Y ahí, Fabiola, te quiero dar la cordial bienvenida y decirte cómo lo estás haciendo, cómo lo haces para estar en un lugar donde te reconocen y te valoran. Muchas gracias, Linda. Gracias a todas por estar aquí presentes. Es un privilegio, es un orgullo realmente para mí estar aquí. Sí, súper contenta en primer lugar de ser mujer y de pertenecer a la compañía, una compañía, la compañía más internacional, a DHL. Es una labor compleja en realidad y creo que sin la motivación y sin la persistencia y la constancia que tenemos, creo que es uno de los principales motores que tenemos como mujeres, el hecho de ser mujeres fuertes, de no rendirnos ante cualquier adversidad, de estar siempre hacia adelante, es la principal motivación que podemos tener. Como DHL creo que es una compañía lindísima, con una cultura organizacional impresionante y creo que la clave en mi caso como organización es que quizás comparto muchos de los valores que promueve esta compañía, todo lo que está asociado a temas de inclusión, diversidad, entonces eso creo que es clave y es a lo que se transmite, creo, en cada uno de los diferentes niveles de la compañía como tal, tanto a niveles de lidazgo como en cada uno de nuestros equipos. Hacer que el equipo también trabaje motivado, que sienta el orgullo de trabajar en una compañía de la envergadura que es DHL. Es una labor compleja, pero no es imposible porque creo que contamos con un equipo maravilloso, un equipo humano de personas de gran calidad realmente y de gran compromiso. Totalmente. Ahora yo quiero preguntarle a Tatiana, hablaba de los roles de la mujer, madre, obviamente esposa, profesional y obviamente cumpliendo un rol también de liderazgo. Por el momento tenés un rol de gerencia, un rol de liderazgo en la empresa donde estás. ¿Cómo equilibrar esto en la mujer? ¿Cómo ha sido en tu caso, Tatiana? Bueno, la verdad que escuchándolas a todas, lo que mencionaban, todas realmente han complementado, han dicho realidades que son, que se viven en el hoy, en la actualidad, en el mundo, ¿no? Y básicamente he trabajado con equipos diversificados, mixtos, hoy por hoy estoy con un poco más del género femenino dentro del equipo, en mayor porcentaje, diríamos que es un 70% mujeres y un 30% el género masculino. Pero la verdad que también me ha tocado al revés, ¿no? Estar casi con el 80% del género masculino y el género femenino 20%. Pero la verdad que yo me voy con la satisfacción de que con la gente que ha trabajado siempre he buscado la forma de cómo poder potenciarlos, cómo desarrollarlos, cómo pensar también. Creo que tenemos esa sensibilidad muy humana en la parte de que queremos acompañar también a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, o a la gente de nuestro equipo en todos sus ámbitos, ¿no? En lo familiar, porque entendemos y somos mujeres también, y somos mamás, entendemos la parte familiar. En lo familiar, en el desarrollo profesional, creo que podemos, creo que las mujeres tienen esa amplitud mucho más abierta, más grande, en realmente agarrar diferentes variables, no solo el desarrollo profesional, sino también la parte humana, que es muy importante. Creo que le damos un toque muy importante en esa parte, ¿no? Que es mucho, y es muy importante para la motivación, como lo mencionaba, y que la gente se sienta motivada, ¿no? Las mujeres también somos detallistas, siempre cuidamos el menor detalle. Creo que hace eso también, que la gente se sienta motivada, que lo sigamos y lo acompañemos en el paso a paso, creo que eso es un toque que nos da un poco de diferencia cuando hay otros roles, cuando lo asume por ahí la parte masculina, ¿no? Claro que sí, indudablemente. Ahora, hablemos de liderazgo. ¿Cómo equilibrar el liderazgo entre hombre y mujer? Y es algo que quiero preguntarle a Isabel Pantoja. ¿Cómo equilibrar este liderazgo? Si bien hay mucha competitividad, y hay dos preguntas ahí, ¿es bueno la competencia? ¿Hay competencia en este tiempo? ¿Y cómo dar ese equilibrio y esa equidad en esta cuestión de géneros? Isabel. Considero que ese punto es muy importante ahora en el mundo, y en el mundo que estamos viviendo. Yo creo en la igualdad y en la equidad de género, y creo que los hombres y las mujeres nos complementamos, ¿no? El hombre y la mujer es el complemento perfecto, así como en la familia, en las organizaciones, en los equipos multidisciplinarios, equipos donde participan el hombre y la mujer, hacen un complemento perfecto. Como decía Tatiana, por ejemplo, las mujeres somos muy detallistas, y el hombre es más práctico, más simple. Entonces, en un equipo de trabajo, considero que no debe existir una competencia, debe existir un trabajo en equipo, un trabajo con un objetivo común, un trabajo en unión, en armonía, en equidad, en igualdad, en igualdad de participación, en igualdad de generación de ideas, en complementación de todos los roles que tenemos, y todas las actitudes y habilidades que tenemos en diferencia, que eso más bien hace, y en diversidad, que nos complementemos de manera perfecta, tanto hombres como mujeres. Perfecto. Ahora, Fabiola, en el tema de lidiar con las emociones, muchos dicen que, muchos a veces califican que ser muy emotivas, las mujeres somos muy emotivas, dicen, ¿no? Entonces, no podemos equilibrar, dicen muchos, ¿no? ¿Cómo lidiar con las emociones? Es decir, una mujer que está en un cargo importante, ¿cómo lidia con su emoción? Bueno, en realidad creo que este aspecto es un tema grave, ¿no? Básicamente, y quizás un poco complejo, y depende mucho de la madurez que tengamos, pero creo que eso es algo que podemos manejar. Tenemos bastantes datos, información que nos puede ayudar a ser objetivos, y lograr ese equilibrio, ¿no? Creo que es eso más bien, y lo vería como una especie de ventaja, porque podemos empatizarnos con ciertas situaciones que ocultren en el entorno, podemos darle la vuelta a ciertos casos que quizás manejándolo de una manera más fría puede tener un resultado diferente. Entonces, creo que eso lo veo como una ventaja desde el punto de vista que podemos empatizarnos con nuestros equipos, y ahí también está el desafío, ¿no? Totalmente, de acuerdo, Fabiola. Yo creo que es una fortaleza que tenemos las mujeres, y eso nos implica y nos lleva a ser personas más humanas, ¿verdad? Que me gusta mucho lo que acabas de decir. Aldana, yo quiero preguntarte, ¿cuáles han sido las pautas principales para este ranking, para considerar empresas que valoran, motivan, y tienen equidad en el interior con el tema de mujeres? Bien, se han tomado varios criterios, Linda. En este caso, las empresas tienen que evaluar su ambiente de trabajo, tienen que tener mínimamente el 20% de mujeres en su planilla, y cuando hablamos de la experiencia de las mujeres, tiene que ser muy similar a la de los varones en esos ambientes de trabajo. ¿Qué es lo que sucede en general? Y nos hemos dado cuenta que a veces las brechas de diferencia de experiencia en el mismo entorno laboral es muy distinto. Entonces, lo que buscamos es que hoy las organizaciones puedan hacer un hincapié importante en esa experiencia del colaborador, tomando en cuenta a todos. Y en este caso, la diversidad es lo que evidentemente aporta a las organizaciones a que les vaya mejor. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que estas empresas premiadas vienen trabajando por lograr que la mujer en estas empresas se desarrollen. Fíjate que ahora te están hablando tres mujeres que se han desarrollado, que están ocupando cargos importantes, y eso es lo que agrega valor a las empresas, esa diversidad, la oportunidad de crecimiento, de desarrollo, el poder aportar desde nuestro género con esas fortalezas que tenemos para que las organizaciones le vayan mejor. Y me encanta también lo que decía Isabel, de poder complementarnos. Acá no se trata de ir por encima de nadie, ni ser mejores o iguales a los hombres, se trata de complementar en cuanto a cualidades, en habilidades, ganarnos los puestos, lindas, nos los ganamos por nuestro esfuerzo, por nuestra preparación, por los resultados que obtenemos. Pero hoy lo que estamos luchando es porque tengamos igualdad de oportunidades, de condiciones, y que generemos dentro de los ambientes de trabajo, oportunidades para todos por igual. Bien, importante lo que dice Aldana, y me gustaría ya para finalizar, me gustaría que cada una nos cuente su aspiración, porque las mujeres siempre soñamos, siempre estamos pensando en ir al próximo paso, ¿cuál es mi próximo paso, mi aspiración, mi sueño, lo que quiero como mujer? Tatiana, te escuchamos. Bueno, mi sueño, la verdad, es seguir consagrándome como la mejor profesional dentro de mí, de la empresa donde trabajo, que es 3M, seguir desarrollándome a nivel profesional. Hoy por hoy también estoy cursando un diplomado en gerencia de venta, que lo da la Universidad Católica de Chile, lo ha hecho 3M para todos los líderes de venta a nivel Latinoamérica, y seguir continuando mis estudios, mis aspiraciones, en el sentido de seguir teniendo más títulos que me sumen a mi carrera profesional, y nada, seguir pensando en grande, ¿no? Básicamente, yo tengo dos niñas, una de 16 años y otra de 8, todas mujeres. La verdad que lo que también tengo como meta a nivel familiar es que ellas sean tan grandes como que se reten a ellas mismas, que sepan que pueden lograr todo lo que ellas quieran en la vida. Entonces, mi rol está también enfocado en esa parte, sobre todo con la mayor ahora, que ya está a punto de salir del colegio, que ella sienta que cuando entra a la universidad, que puede, no sé, volar, estudiar, prepararse, y que tiene la igualdad de condiciones a nivel de género, y que pueda también desarrollarse y salir adelante, ¿no? Y bueno, con la pequeña igual preparándola de la misma forma, esa es mi meta, en eso estoy trabajando todos los días, en prepararlas a ellas, para que sobresalen el día de mañana, y bueno, en mi parte, realmente seguir estudiando, seguir preparándome, seguir teniendo más retos en lo profesional, y va, ahí, seguir continuando en lo queijo. El sueño completo de Tatiana. Quería saber, ¿cuál es tu aspiración? ¿Cuál es tu sueño mirando para adelante? Mirando para adelante, mi sueño es contribuir a la sociedad, estar en alguna organización donde pueda yo contribuir más al mundo, a hacer un mundo mejor, a construir un mundo mejor, a aportar. Creo que este mundo necesita mucho de valores, de principios, de personas que luchemos por construir un mundo mejor, un mundo más equitativo, un mundo más solidario, un mundo más empático, donde miremos más a la gente que necesita. Ese siempre ha sido mi sueño. Espero, mirando a futuro, poder lograrlo. Para mí es un honor haber logrado esto, gracias Aldana, porque creo que este es un principio. Soy una llorona, soy una mujer llorona, pero este es un principio de poder lograr y contribuir e inspirar a mujeres que desde donde estamos como mujeres, como líderes en empresas, podamos hacer que las mujeres crean en sí mismas y logren mucho más y aporten mucho más a la sociedad, a sus familias, al mundo, para que juntos, hombres y mujeres, construyamos un mundo mejor. Gracias, linda. Gracias a todos. Gracias, gracias a vos. Palabras muy emotivas a propósito. Necesitamos mujeres así. Yo creo que nos inspiren. Hay muchas mujeres que no se las creen, que tienen un talento y una capacidad increíble. Y hay que de verdad decirles, sos valiosa, sos una persona que vale y que podés ir adelante. Fabiola, ¿cuáles son tus sueños, planes, no sé, algo que estás viendo para adelante para tu vida? Bueno, yo creo que mi sueño es continuar desarrollándome a nivel profesional como persona también, seguir creciendo, seguir adquiriendo nuevas actitudes, desarrollar más habilidades. Pero no solo para quedarme con eso, solo para Fabiola, sino que me gustaría poder inspirar, desarrollar y compartir también esto con otras personas en mi ámbito familiar. Cuando tenga la oportunidad de ser madre y de formar mi familia, poder transmitir también todos esos valores y todo el conocimiento o habilidades que haya podido adquirir a mi familia, a mis hijas, así como mi mamá lo hizo conmigo. Mi mamá para mí es un referente enorme porque ella es una mujer fuerte, digo yo, valiente, que toda la vida me dijo, usted puede y que nadie te diga lo contrario. Y el techo se lo pone usted sola, mi hija. Entonces, yo crecí mucho con eso, la tengo muy presente y quisiera tener la oportunidad también de transmitirle ese mismo mensaje a mis hijas, a mi familia, decirles que ellas pueden todo y que nadie les diga lo contrario. Y por otro lado, inspirar también a otras personas, ser inspiración para generaciones jóvenes, creo, con nuestro ejemplo. Me gusta mucho la parte de, creo que me considero una persona muy paciente, entonces el hecho de dar charlas, capacitaciones, me gusta mucho. Entonces, en el momento en el que tenga la oportunidad de poder hacerlo y poder compartir también con otras personas y mucho más, si son jóvenes que siempre están abiertos a escuchar nuevas ideas dentro de mi metro cuadrado, así sea chiquitito, creo que siempre podemos generar un impacto positivo hacia los demás. Y a nivel de mi equipo de trabajo, al cual realmente quiero muchísimo y aprecio también poder dejarles un ejemplo y un camino ya formado de ver cómo también podemos desarrollar o puedo ayudar a desarrollarlos dentro de la organización para que ellos también puedan crecer, tanto como profesionales, como personas también. Yo creo que son referentes importantes para la mujer, para los hombres también, de saber que están haciendo las cosas bien, de saber que están en el lugar donde se sienten bien y que además están dando el ejemplo de saber que podemos ir para adelante, que las mujeres podemos tener equilibrio y además que podemos hacer las cosas con mucho corazón y ser humanas más que todo. Querida Aldana, quiero agradecerte, gracias de verdad, estamos pendientes para ver qué más tenemos en Great Press to World. La verdad que me sorprende cada ranking que saca Aldana. Siempre es para decir, esto se está haciendo bien, señores, y hagámoslo bien. Aldana, gracias. El micrófono, a ver si... Gracias, Linda. Gracias, Linda, por el espacio. Y tenemos el próximo martes otra cita, ¿no es verdad? Así que vamos a estar muy contentas de poder compartir con junto a otras tres mujeres estas experiencias que nos inspiran y que nos dicen, vamos adelante, lo estamos haciendo bien y podemos seguir contagiando de esto bueno con más personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Linda. Gracias a ustedes también por el espacio. Isabel, muchas gracias, Fabiola, Tatiana, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuídense mucho, abríguense porque estamos con frío aquí, va a estar el suscito creo que hasta fin de semana. Así que un abrazo enorme, cuídense. Igualmente. Igualmente. Un abrazo. Que estén bien. Gracias. Nosotros. 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 Es la hora catorce cuarenta y cinco. Gracias. Gracias.